7 sobrecitos de gelatina o grenatina sin sabor, una lata pequeña de leche evaporada, una lata de leche condensada, un queso crema pequeño, un litro de leche, un tubo de galleta maría, así como esta, que estoy utilizando, cuídensela de tu preferencia y comenzamos. En media tacita de agua vamos a poner ahí de harta de la gelatina y vamos a revolver ya que la hemos echado. Espero que te guste esta receta, que comparto con mucho cariño para ti y la pongas en práctica. No olvides dejarme en tu comentario ya que es muy importante para mí. Y bueno, vamos a seguidamente revolver muy muy bien y vamos a dejarla a que esponje. En el vaso de la licuadora vamos a echar las galletas. Recuerda que pueden ser las galletas de tu preferencia y también le puedes poner a tu gusto. Vamos a echar el queso crema y también vamos a echar el litro de leche, la leche evaporada y también vamos a echar la leche condensada y vamos a llevarlo a licuar por dos minutos aproximadamente. Y bueno, yo he llevado la grenatina o gelatina sin sabor a derretir por 30 segundos en el microondas y la vamos a echar así como pueden ver y yo la he llevado por un minuto más. Por aquí tengo unos moldes, ya están engrasados y un molde lo llené 3 centímetros y el otro lo llené 2 centímetros. Vamos a llevarlo a la nevera por dos horas aproximadamente hasta que cuaje y vamos a desmoldarlo así como puedes ver. Y bueno, ya que lo tenemos ahí desmoldado, yo voy a estar utilizando estas plantillas, son de corazón. Aquí abajo en la cajita de información te dejo un video para que veas como yo la he hecho. Y bueno, así como puedes ver, un corazón grande y un corazón pequeño es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a poner el corazón grande y vamos a recortarlo en la gelatina que mide 3 centímetros. Te recomiendo que lo cortes con un cuchillo muy muy filoso. Y bueno, ya que lo tenemos cortado, vamos a retirar la plantilla con mucho cuidado para seguidamente poner el corazoncito pequeño. Vamos a centrarlo así como puedes ver de esquina a esquina para que nos quede bien centrada y vamos a pasar a recortar con el cuchillo. Y bueno, así vamos a hacer con las dos piezas, ya que lo tenemos ahí, yo voy a estar utilizando esta duya. Les cuento que yo le corté con un cuchillo muy muy caliente a la duya para que le diera esa forma redonda. Y bueno, vamos a empezar los merenguitos, así de esta manera lo voy a estar haciendo. Vamos a poner a una distancia la duya y vamos a exprimir y soltar así, como puedes ver. Vamos a hacer todo el corazón. Y bueno, espero que te guste esta receta, que comparto con mucho cariño para ti. Y te comento que en la cajita de información te dejo como hice la chantilly para que vayas a ver ese video. Está muy fácil y rápida de hacer. Y bueno, una vez que ya hemos hecho todos los merengues en el corazón, vamos a poner encima la segunda capa. Igual vamos a estar haciendo los merengues, así como puedes ver. Esta gelatina está muy fácil y muy rápida de hacer. Espero que la hagas. Y bueno, una vez que ya la tenemos lista, vamos a decorar. Yo voy a estar decorando con estas galletitas rosas, estas fresas y mora. Recuerda que le puedes poner la fruta o las flores que a usted más le gusten. Yo solo te doy una idea y bueno, yo se las voy a poner así, de esta manera. Les cuento que yo compré las galletitas hechas en una tienda. Y bueno, ya que he puesto mis flores, vamos a ponerle las fresas. Así de esta manera. No olvides dejarme tu comentario, ya que es muy importante para mí. Y me ayudes a compartir el video. Y bueno, ya que le he puesto las fresas, voy a ponerle la mora. A mí me encantó esta gelatina. El sabor es muy, muy rico. Y bueno, así es como puedes ver. Voy a ponerle ahora las galletas. Por aquí te dejo una imagen para que veas que sobrecitos yo usé. Tal vez no encuentres en tu país estos sobres. Pero, para que te des una idea, son galletitas muy pequeñas. Si usted puedes hacerla en tu casa, las galletas, perfecto. Estaría muy bien. Yo te traigo esta idea para que veas que también la puedes hacer. Y no te quedes sin hacerla. Y bueno, así nos ha quedado nuestra deliciosa gelatina tendencia 2018 de corazón. Espero que te haya gustado. No olvides regalarme tu dedito arriba y dejarme tu comentario. También recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y conmigo será hasta la próxima. Y conmigo será hasta la próxima.